Luz verde, luz roja, luz verde, luz roja, luz verde, luz roja Cada seis meses aparece una serie que se convierte en la sensación viral del momento y desbanca a todas las demás La Casa de Papel, Gambito de Dama, WandaVision, Elite Ahora le toca el turno a una serie surcoreana así que prepárense porque el Halloween de este año va a ser muy curioso Es hora de comenzar el juego El espectador casual no suele ver cine o series de otros países a menos que sea un fan de ese país Se limita principalmente a sintonizar cualquier serie o película recomendada por externos, por campañas de marketing o por el propio algoritmo de los servicios de streaming Y gracias a eso nos hemos perdido de un montón de obras bastante interesantes e importantes de otros lados del mundo Un gran ejemplo es el cine surcoreano En 1997 tras una crisis financiera muy pesada se sentaron las bases para rescatar la industria filmica surcoreana Apoyando a nuevos directores jóvenes con visiones creativas diferentes a las tradicionales y generando buenas prácticas laborales Aprende algo industria latinoamericana Así nació el nuevo cine surcoreano, también conocido como el renacimiento del cine surcoreano Momento que aún no termina En la industria filmica coreana es común darle oportunidades a nuevos talentos y a nuevas ideas artísticas Y así se nos han presentado joyas como Shiri de Kang Yeg-yoo en 1999 La trilogía de la venganza de Park Chan-wok de la cual destaca Old Boy en 2003 Spring, Summer, Fall, Winter and Spring de Kim Ki-duk también en 2003 The Host de Bong Yeon-ho en 2006 Silence de Hwang Dong-hyuk en 2011 Alice in Earthland de Ang Guk-jin en 2015 Y en años más recientes han destacado Train to Busan o Estación Zombie de Jeon Sang-ho Y Parasite de Bong Yeon-ho En serio, perdónenme por mi espantoso coreano Es la primera vez que hablo coreano Todas estas películas son bastante recomendables Y podría dedicarle un video entero a todas y cada una de ellas Pero no es el momento adecuado La televisión coreana no se ha quedado atrás Si bien es común la expansión masiva de los dramas coreanos o doramas Con títulos como Full House en 2004 También se han producido dramas históricos como Moon Embracing the Sun en 2012 Series detectivescas que están mezcladas con ciencia ficción como Tunnel en 2017 Y dramas satíricos con mucho humor negro como Sky Castle Corea del Sur está arrasando con el cine y con la televisión en estos momentos Sería muy tonto no hacerle caso a sus producciones Con esto de trasfondo así llega El Juego del Calamar Una serie de Netflix de 2021 creada, dirigida y escrita por Hwang Dong-hyuk Repito, perdón por el pésimo coreano Reconocido por sus filmes brutales que hablan sobre la pena de muerte La identidad cultural o el abuso físico, psicológico y sexual hacia menores de edad sordomudos Y es común ver en su filmografía un tema recurrente El abuso de poder que puede venir por parte de autoridades, profesores, multimillonarios o militares En este caso tenemos una situación similar Song Yi Han Un divorciado, fracasado, apestado y rechazado social que vive dependiendo financieramente de su vieja madre Y que paga sus deudas con el banco y con prestanombres utilizando apuestas de caballos Es invitado por un desconocido a participar en un juego comunitario en el cual puede ganar grandes cantidades de dinero Utilizando su cuerpo Suena muy mal, pero eh, tranquilos, no es lo que creen Es peor Song acepta Para así encontrarse jugando con otras 455 personas una serie de juegos infantiles con 3 reglas Los jugadores no pueden dejar de jugar Los jugadores que pierdan serán eliminados Y si así lo desea la mayoría, los jugadores pueden votar para detener los juegos y regresar a casa Sin embargo, lo que no les es mencionado es que la palabra eliminar es literal Jugador que pierda, jugador que muere Y tampoco se les mencionó que el premio por jugar es de 45 mil millones de wones O 38 millones de dólares A 783 millones 306 mil pesos mexicanos A 3 mil 761 millones 841 mil 126 pesos argentinos O 158 billones 879 mil 49 millones 570 mil bolívares Oigan, por fin tenemos algo en común los surcoreanos y los latinoamericanos La moneda devaluada Song ahora debe participar en estos juegos para vivir un día más y ver a su hija Al igual que todos los demás jugadores Y los juegos son versiones perturbadoras y enfermizas de juegos infantiles Que van desde las canicas, el ultra viral en internet, luz verde, luz roja O el tiro de cuerda Con obvios resultados catastróficos No, 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 güey, no, güey, espera, espera, güey, espera Es que esta serie es una basura Es una basura, cabrón, porque es un plagio de As The Gods Will O sea, Daruma, Daruma se llama De Alice in Borderland De Battle Royale Creo que también es un plagio de Kaiji Y también es un plagio de la carrera de la muerte Con Jason Statham O sea, no he visto ninguna de esas películas, pero son plagio, güey Es un plagio la del juego del calamar, güey O sea, me verán comiendo mierda Pero jamás me verán viendo el juego del calamar, güey Por favor, amigos, no sean estos imbéciles El género survival dentro del cine y la televisión no es nuevo No inventaron el hilo negro y mucho menos fue descubierto por alguna de estas películas o series que mencionan los mamadores del cine Siempre ha sido parte de la ciencia ficción distópica El concepto general de este tipo de survivals es el mismo Abuso de autoridad de personas y sociedades con poder que asesinan a personas más pobres Por diversión o para infundir terror en la sociedad Y su concepto de diversión puede venir en distintos grados perturbadores Como cazar humanos con escopetas al estilo de The Most Dangerous Game Generar megacárceles para que así se genere una sociedad fundamentada en la brutalidad Como en Escape from New York Ponerlos a pelear con armas hasta la muerte dentro de domos como en Mad Max Beyond Thunderdome Encerrarlos en cuartos de escape letales como en Escape Room Que participen en juegos infantiles como en Daruma O que sean castigados por su ignorancia en un programa de concursos japonés como en Los Simpsons ¿Por qué son tan crueles? La diferencia en esta ocasión con El Juego del Calamar radica en sus personajes Porque en este tipo de distopías es común encontrarnos al tropo de El Elegido Un personaje con una moral inquebrantable, con una inteligencia superior Y con una fuerza descomunal que está destinado a terminar con el reinado del mal de los antagonistas En El Juego del Calamar nuestros protagonistas son personas que se encuentran en esta situación Por la falta de oportunidades, por un descuido en un abrir y cerrar de ojos O por cosas que no pudieron controlar Y es posible que todos conozcamos a una de estas personas en la vida real Song y Hun terminó de esa forma no por su adicción a las apuestas Sino por una serie de eventos injustos dentro de la fábrica en la que trabajaba Al protestar por mejores salarios y mejores condiciones de vida Mandaron a los policías a reprimir a los trabajadores resultando en la muerte de uno de ellos No se le dieron oportunidades de emprender con negocios propios que fracasaron Y ahora debe una cantidad inhumana de dinero Cho Sang Wo era el niño prodigio del barrio El sujeto listo que se egresó con honores de la Universidad de Seúl Y que siempre mencionan como el que podía sacar dinero de la nada por ser muy inteligente Pero que ahora está en esa situación por malas decisiones financieras, estafas Y ahora huye de la policía Kang Seba Hyuk por su parte es una desertora de Corea del Norte que vive en Corea del Sur buscando una mejor vida Pudo cruzar de forma ilegal con su hermano menor Pero su padre murió en el trayecto y su madre se quedó en Corea del Norte Ella lo que necesita es sacar a su madre y poder conseguirle un hogar digno a su hermanito Abdul Ali es un inmigrante pakistaní que entró a trabajar a Corea del Sur para mantener a su familia Pero lleva 6 meses sin recibir sueldo de la empresa maquiladora en la que está y de la cual ya perdió dos dedos Jang de Oksu es un pandillero que aspiró a más y que cometió el error de robar y estafar a sus propios jefes de la mafia Koi Nam por su lado es un anciano con un tumor cerebral que está cansado de sus limitaciones Y que quiere vivir sus últimos años de la manera a la que él desee Y así tenemos a un montón de personas más El cirujano que mató a una persona por negligencia y que ahora está en problemas financieros La chica que salió de prisión tras ser condenada por asesinar a su padre que abusaba sexualmente de ella Un pastor caído en desgracia que ve las torturas como una forma de castigo divino Un viejo artesano que trabajó por 30 años en la fabricación de vidrio O una pareja de casados que está en problemas financieros Todos podríamos ser parte de este juego y eso es lo que hace que destaque la serie por encima de otras producciones Los juegos bajo su propia teoría son construidos bajo la igualdad de oportunidades En la cual no importa de donde vengas o cual sea tu historia o tus habilidades Tú tienes el mismo chance de morir que los demás Aquí no hay elegidos, ni superdotados, ni gente impresionante Es más, hasta el mismo protagonista sobrevive por pura suerte No por habilidad y mucho menos por tener una gran moral Por otro lado, la serie está llena de secuencias con una fotografía imponente Utilizando bajo presupuesto y escenografía claustrofóbica Sumado a una dirección de arte sobresaliente Que hará que uno se detenga en ciertos momentos para apreciarla Por ejemplo, el laberinto que homenajea en cierta parte a M.C. Esger O el asesinato de la resbaladilla gigante O la tediosa cena en la mesa triangular O el cuarto lujoso de los VIPs A su vez, el manejo de la cámara se las ingenia para que en estos escenarios claustrofóbicos Se generen escenas de suspenso con ritmos estresantes Y momentos choqueantes que rompen con ese ritmo Para crear uno aún más espeluznante Esto es brillante Y si quieren deleitarse con una gran secuencia Chequen el segundo episodio El momento en que los protagonistas deciden volver al juego Tras enfrentarse a su cruda realidad Esa escena y una gran parte del episodio Construyen un montaje muy sencillo Pero llamativo en cada segundo Pero la serie también suele flaquear en momentos A pesar de romper ciertos clichés ya conocidos Caen otros bastante fuertes con incongruencias e incoherencias Entre esas incongruencias podemos hallar la escena de la pareja Que después de casi morir se pone en modo Una cámara, una cámara, vamos a follar Soy el guerrero forno, ya sabes lo que significa eso Una escena incomprensible gracias a su mala edición En la que los participantes se matan los unos a los otros en la oscuridad Y todo el arco del policía que investiga el paradero de su hermano Este arco precisamente es el más irreal e incoherente de toda la historia Considerando que tiene mucho potencial el descubrir quién o qué está detrás de todo esto Es algo chocante ver cómo toda esa subtrama no lleva a nada Exceptuando una revelación bastante obvia Y desarrollando más la minitrama del médico Pero quizá el problema más grande con la serie viene en su final Que incorrectamente regresa al tropo del justiciero que busca venganza El final tiene ciertos aires a la trilogía de la venganza E incluso a John Wick Con el protagonista cambiando drásticamente su apariencia Y moviéndose por un compás moral Y por las ganas de hacer lo correcto Si bien la serie concluye fuertemente su temporada Hay cierto miedo por tener una segunda temporada Que elimine el elemento más importante de la serie Lo identificables y reales que son sus personajes Veredicto final En ocasiones una serie con mucho hype resulta ser decepcionante para el público Y el juego del calamar tuvo el riesgo de convertirse en una más del montón Con la cantidad de memes, fanarts y stands de TikTok Que son más perturbadores que toda la serie junta Pero afortunadamente es una excepción a la norma Es una serie que aprovecha sus recursos para ofrecer una historia estéticamente cruda Que lleva al espectador promedio a una zona inusual Si eres una persona fanática de este tipo de contenido La serie no te va a aburrir Te dará una grata sorpresa y te fascinará Ese éxito es bien merecido Y ojalá y el público le dé una oportunidad No solo a esta serie Sino también al cine y a la televisión surcoreana Y esto fue todo por mi parte Yo soy Chucho Calderón Y nos vemos en el siguiente video Aquí en la Zona Cero Los dejo con los mejores comentarios del video pasado Y los invito a comentar, compartir y darle like a este videazo Seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla Suscribirse a este canal Activar la campanita Sí señor, para que no se pierdan ninguno de estos videazos Sí, sí, sí Unirse al Discord oficial de LZC Donde luego andamos haciendo dinámicas bien sabrosas Sí señor Sebastián Ruiz Ricaldi Todos firman aquí para que Chucho haga una lista de 50 mejores películas Junto a otros youtubers No lo voy a hacer Es muy complicado hacer una lista de los 50 mejores Y quizá lo haga Pero ya después de hablar con un montón de animadores Un montón de directores Y al mismo tiempo con un montón de personas especializadas en el medio Es muy complicado, créanme Es muy complicado hacer algo así El simp de Banny Alias el antojador oficial Vaya nombre En efecto, la mejor obra de animación es Killer Bean Tiene buena animación Buenos bailes La mejor trama Y fue animada por una sola persona Diría algo, pero es que el nombre El antojador oficial Vaya La codorniz Todos viendo que no están Shrek 2 Rango La princesa Kaguya Y muchas más Ese día cambió algo dentro de Lotso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!